Hola, hoy te voy a invitar a que conectes con tu oído, con ese don maravilloso que tenemos de escuchar, de poder escuchar estas meditaciones, de poder escuchar la música y quiero que hoy te conectes con ese gran sentido del oído y agradecer profundamente por tenerlo, porque gracias a él también nos ayuda a compartir con las personas, a estar en conexión y cada vez más a escuchar la vida, que es lo que nos quiere decir, y para esto vas a tomar una inhalación profunda, una exhalación profunda, y solamente vas a relajar completamente todo tu cuerpo y vas a ser consciente de ese don maravilloso de tu escucha, aparte de escucharme a mí, vas a llevar tu atención a esos ruidos muy, muy lejanos, siente como a través de ese inhalar y exhalar, aquietas más tu cuerpo para poder percibir más lejos los ruidos que puedas tener, recuerda no calificarlos entre buenos y malos, entre me gusta no me gusta, solamente escúchalos, son sonidos que están ahí, que te están dando la oportunidad de apreciar tu sentido del oído, y solamente inhalas y exhalas, ahora vas a escuchar ruidos un poco más cerca a ti, ahora vas a intentar escuchar tu propia respiración, o escuchar tu corazón, sientes que cuando aquietas, te aquietas, te sientes en paz, en luz, es donde más puedes escuchar, te invito a que hoy, escuches la vida que te quiere decir, aprovecha este dos maravillosos, todo de la escucha, namasté.